Bienvenido que Nicolás esté en la coordinación, él es el que naturalmente lo hace y lo tiene que hacer porque es el que maneja el presupuesto, así que es el que tiene que coordinar con todos los otros ministros y seguiremos trabajando igual que como hasta ahora, en equipo y empujando todos el lápiz. Nosotros estamos dispuestos a debatir todos los temas que se planteen en la agenda. El primero, una cuestión de coyuntura, va a ser la discusión del presupuesto, así que queremos discutir el presupuesto de otra manera como lo que se viene haciendo en la Argentina en estos dos últimos años. En el pasado ni siquiera se discutía el presupuesto, pero creo que llegó el momento de que todos los que tenemos responsabilidad en la función pública, entendamos que la Argentina tiene que tener un camino sin obstáculos hacia el equilibrio de las cuentas públicas. En el marco, insisto, de un llamado al diálogo para todos los temas que hacen a la vida pública nacional. Los gobernadores han manifestado públicamente que no es materia del Congreso de la Nación legislar sobre tarifas. Nosotros elegimos quedarnos con esa versión más realista, más responsable de los gobernadores. Confiamos y vamos a hacer todo el trabajo que esté a disposición nuestra para que en el Senado no prospere el proyecto que salió de diputados que realmente le genera un daño muy grande al presupuesto nacional y que aparte no está en sintonía con lo que votaron los mismos diputados en diciembre del año pasado.